el main event de dynamite es el texas tornado darby allen sting contra chris jericho como the pain maker y sammy guevara darby se lanza a atacar a sammy al inicio y salen del ring para dejar a sting y jericho adentro sting y jericho tienen un duelo con los bates de béisbol jericho y sammy lanzan a darby contra las gradas metálicas darby hace un giro chocando con las gradas golpeándose la espalda en la barricada o sea haciendo el giro hacia adelante y cae de pie al otro lado o sea es una locura ese spot todos se van a pelear entre el público sammy salta desde la barricada para aplicarle un cánter a darby en ringside darby salta en un coffin drop desde la tercera cuerda sobre sammy afuera sting pone a darby sobre dos mesas en ringside o decir pone a sammy creo que dije darby darby sube una escalera en el ring como para saltar pero sting sube la escalera para decirle a darby no yo voy a saltar y está lejos la las mesas con sammy encima y yo digo bueno qué va a pasar aquí realmente va a saltar sting alguien lo va a detener alguien deténgalo por favor pero nadie lo detiene así que sting pega un salto en un splash sobre sammy y bueno no llega llega a la cara de sting la mesa se rompe pero bueno no sé si no no muerto sting esa es la buena noticia pero es un spot que luce muy peligroso para un hombre 60 y pico años darby salta con el skate desde la esquina sobre la espalda de jerico jerico golpea darby con el skate y le aplica el judas effect para sacarlo del ring sting vuelve para intentar aplicarle a jerico el scorpion dead drop pero jerico lo evita y aplica a las walls of jerico sting agarra el bate en la esquina y golpea jerico para romper la llave jerico sangra de la frente sting va por un stinger splash pero jerico bloquea con el code breaker sting esquiva un judas effect aplica el scorpion dead drop pero cuenten dos sting termina atrapando a jerico en el scorpion deadlock para someter y llevarse la victoria wow que que main event fue muy divertido pero claro a ver sting a veces porque porque tomas estos riesgos no innecesarios a la edad que tiene no sea el tipo de una leyenda está bien está en su etapa y si dolio a los 64 años pero no era tan necesario no o sea el hombre ha hecho spot de cierto riesgo pero este fue un poquito este este nos hizo preocupar un poquito de más pero en la segunda toma cuando hace la repetición creo que sting conecta lo que pasa es que conecta pero como la parte inferior de sami o sea como que como las en los muslos conecta sting entonces que conecta conecta pero no es que conecte no sé la zona media de sami como para que sea odio se hizo el impacto que hizo o sea que el riesgo való la pena eso no se sintió tanto pero que conectó en sami conectó pero no 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 en una zona muy muy crítica pero había leído un comentario que me hizo mucha gracia que supone que sting estaba como para ser mentor de darby al final más al revés y lo encontré bastante bastante divertido ese apunte bueno ya recuerdo tiene otra derrota va acumulando bastantes entonces me preocupa un poco eso en el sentido de que al final se supone que va a ser como el final boss de sami puede que sea para all in o me imagino o all out entonces estoy un poquito ahí pero preocupado porque creo que yo necesitaba una victoria por ahí o pueden haber usado el blind tournament para esto por ejemplo no porque en vez porque tengo darby con una casi porque no junta darby con sami por ejemplo no o algo así hubiera sido laranti stink y jerrico haciendo tac no pero creo que era demasiado demasiado fumado esa idea pero poner a jerrico con alguien un poco random hubiera sido hubiera sido divertido de ver también no y que chocasen con 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 sami en el torneo en alguna etapa de semifinales o qué sé yo ahí se sentiría mucho más random el tac que por ejemplo eran casi con el mismo darby por ejemplo ahí creo que fue una oportunidad perdida pero no sé a lo mejor es una una impresión que tengo pero más allá de eso creo que el combate fue bastante divertido obviamente darby y sami le dan ese ritmo esa energía al combate entonces claro compensa a lo que puede hacer stink o el mismo o el mismo jerrico lo que es curioso porque jerrico tuvo muy buen creo que 2022 o 2021 por ahí parte de esos años 2021 cuando como mejoró la forma y todo este combate con con eddie kingston y y combates con danielson y con mox que el hombre podía ir y de pronto como pegó un bajón otra vez pero bueno el hombre no deja de tener 53 años también o sea tampoco hay que seguirle demasiado en cierta forma el hombre sabe que no le queda tanto y por eso está en rampage en comentarios ya es un de su tiempo no como que a poco se ve ya esa semana no estuvo porque rampage ya no es un programa importante eso también me quedé pensando cuando no lo vi puede puede ser que sea eso también pero yo pensaba que está en rampage más que nada por para estar en ese rol y que eventualmente valga la transición en el futuro creo que eso es lo que él creo que hasta lo ha mencionado un poco no así que veremos qué pasa con eso pero cuando ya tuvo este cambio físico y como que se y tuvo empezar empezó a tener mejores combates que a lo mejor querrá seguir un par de años más el hombre ego tiene no así que como que eso es un combustible bastante poderoso no como todavía escuchas como entrevistas al taker no creo que todavía debería estar ahí no como que te has topado con esos titulares si vio rosselman y sentí que debía estar ahí pero amigo ya déjelo ver ya vi el documental hasta lo subtitulé ya basta pero bueno ahí lo 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 veremos ahí el bueno de jerry que ya debería estar pensando también ya de a poquito a tener menos protagonismo pero parece que eso todavía está un poco lejos si se nota que sting ya está cerca del retiro porque quiere hacer todo lo posible ahora en los meses que le quedan para dejar una huella no de este último año o sea se va a sacar todo lo que tiene de pronto ganas de hacer en lo que le queda de tiempo y espero que sea un poco más cuidadoso podría haber puesto las mesas más cerca no o algo pero bueno ahí está el bueno de sting en su para terry funk a estas alturas y el combate estuvo divertido como ya decías yo pensaba que en forbiendo iban a hacer ya algo con lo que yérico pudiera reclamarle a sami no como que pierden y ahora ya puede haber un pleito entre ambos pero no lo hicieron y esperaron hacer este combate que me parece que está mejor porque le da más foco al este pleito de darby sting contra yérico y y sami más que metidos en el tema de new japan de por medio también y ahora sí yérico perdió y seguramente estará molesto le va a reclamar a sami y ya vamos a poder dar paso a que haya esa rivalidad que en teoría sami debería ganar ahora con las derrotas de yérico habrá que pensar un poco si se hace tan directamente o hay que cuidar todavía yérico para que recupere su hit y luego pensar en que sami tal vez le gane o cómo van a manejar eso pero me parece que ya estaríamos ahora sí entrando a una historia en la cual sami tendría que separarse de la y es y ser babyface otra vez que el público está siendo un poco más receptivo con él que antes entonces podemos ya dar ese paso pero me parece que fue un buen combate también en sí mismo y ahora va a llevar a lo siguiente con yérico y sami y y y y y y y y y